Buenas tardes, mi nombre es Luisa Suárez y pertenezco a la Cátedra del Piano Complementario. El día de hoy voy a interpretar en mi web, en Sol Mayor, del pequeño libro de Ana Cortadena de Baja. Un dato curioso de esta pieza es que muchas personas creen que el autor original es don Sebastián Bach. Sin embargo, él, en dicho libro que le regaló su esposa, también incluyó ciertas composiciones de otros artistas, siendo originalmente creación de Christian Persson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.